Lo primero que hacemos frente a una persona que se desvanece y que vamos a intentar rescatar es proteger la seguridad tanto de la persona como la del rescatador. Para eso, por ejemplo, si la persona se desvanece en la calle, es importante que alguien corte el tránsito porque si no aumentamos el número de víctimas en vez de ser efectivo nuestro rescate. Nos acercamos a la persona con estímulos verbales, con estímulos de contacto. Señor, señor, ¿está bien? ¿Me escucha? No responde, está inconsciente. Nos acercamos, no respira. Lo primero que tenemos que hacer es activar el servicio de emergencia. Para esto tenemos que elegir a alguien, ordenarse, señalarle, decirle a usted, busque, llame al servicio de emergencia. Posteriormente iniciamos las maniobras de reanimación. Para eso descubrimos el pecho del paciente, buscamos la línea entre las tetillas, apoyando el talón de nuestra mano hábil, entrelazamos los dedos, trabamos los codos y con la fuerza desde nuestra cadera comprimimos el tórax organizando una frecuencia de 100 latidos por minuto. Para eso podemos contar diciendo 1 y 2 y 3 y 4 y 5. Cuando llegamos a 30, nos encargamos de ventilar. Si nos animamos, ventilamos. Si no nos animamos, seguimos con las compresiones. Para eso primero hacemos una maniobra con la mano sobre la frente, elevamos el mentón, comprimimos la nariz y con nuestra boca, concluimos la boca del paciente y soplamos. Hacemos dos ventilaciones y reiniciamos la maniobra de reanimación. 1 y 2 y 3. Si en ese momento llega un desfibrilador, acá tenemos un desfibrilador, lo que hacemos con estos aparatos, que si estamos en un lugar que los posee, es conectarlos y que el aparato tome el mando de la situación. En este caso, el aparato viene con instrucciones precisas de dónde colocar las paletas y nos va a ir marcando el ritmo de la reanimación y nos va a ir marcando cuándo tenemos que dejar de tocar al paciente. Las maniobras de reanimación se continúan hasta que el paciente recupere la conciencia, hasta que llegue el servicio de emergencia o hasta que se produzca el agotamiento físico. Bueno, espero que les haya servido.